Báilalo, vamos a esta noche Me parece que muy cambiada estás Me conozco bien y sé por qué Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Fui enojado al pensar que me amabas Yo todavía vivía sintiéndote mía Todas mentiras, mentiras, son mentiras no más Tienes abierta la puerta si quieres Tienes nada para detenerte Así que tranquila que yo sé muy bien lo que haré Me parece que yo también me cansé De aguantar las cosas que no debiste hacer Cuando te preocupes yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Ya lo verás Los clásicos Si tú no tienes corazón Si tú no tienes corazón Más fuerte Más fuerte ¿Qué cosa? Si tú a mí regresas hoy Ya no podré callar más hoy Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Ya me cansé de ser tu amor Si tú a mí regresas hoy Si tú a mí regresas hoy Ya no podré callar más hoy Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día en la semana Ya me cansé ¡Sigue sonando la banda! ¡Los clásicos! ¡De la banda del abuelo radio! ¡Y las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oye, chiqui! ¡Díselo! ¡Sigue sonando la banda! 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 A quedar con mi soledad Y de otra vez contigo Que tu alma blanca se puso a la mía Se puso a la mía Y de otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar ¡Ustedes vuelven! ¡Voy a despertar! ¡A despertar! ¡Ya te has ido! ¡Porque al despertar! ¡Vuelvo a llorar y no hay espacio! ¡Muchas, pero muchas gracias! ¡Porque al despertar! ¡Ya no estás! ¡Ya te has ido! Como golondrina que abandonan el nido Se vuelve uno El amor que en sueños solo ha sido mío ¡El Grupo Alegría! Suena en vivo en dice en este domingo de Villa ¡Así escuchá! ¡Fuertes los aplausos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Tienes dos mil de canciones Quiero que sepas cuánto te quiero Quiero ser yo Sigue, siempre a mi tanto Yo siempre amor Te juruiría ante Dios Yaktola ésta Toda te ranco Sellar la historia de nuestro gran amor Que nadie sepa las cicatrices que la vida te dejó Que nadie sepa que dejamos mi almohada Guardamos un secreto que solo sabe Dios Que nadie sepa que me llevas en el alma Las cicatrices que la vida te dejó Que nadie sepa que dejamos mi almohada Guardamos un secreto que solo sabe Dios Quiero ver las palmas, y las palmas, y las palmas Y la mía, anoche tuve un sueño, que hermoso sueño que tuve Soñé que besaba tu piel, mi negra Los clásicos El grupo Alegría, sonando en esa noche Oye, chiqui, díselo Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada Así que en mí, tu cuerpo se está confundiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente, en la parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, de tu amor Y unas lágrimas, y unas lágrimas que brotaron de dolor Besar tu piel, de tu amor Y unas lágrimas, y unas lágrimas que nacen en el amor Y unas lágrimas que brotaron de dolor Y unas lágrimas que brotaron de dolor Besar tu piel, de tu amor Y unas lágrimas que nacerán en el amor Y unas lágrimas que nacerán en el amor Y unas lágrimas que nacerán en el amor La banda en vivo El grupo Alegría con sus clásicos Dice así de esta manera Chiqui Díselo Arriba, arriba Yo noche no he dormido Sé bien las razones Me he quedado triste y solo Solo y sin amores Es que edad había cambiado Si hasta me dejó de lado Y al no sentir la fina Me marché Hoy Qué triste en la vida Cuanto me quería Que ella no me quiere más Hoy No sé qué ha pasado Por qué se ha alejado Será que está pensando en los ojos A quién amar Saber qué nos pasó Querría Si es culpa de ella o culpa mía Convijar con esta falsa No tendría sentido Cualquier otro en mi lugar Hubiera hecho lo mismo Es que edad había cambiado Si hasta me dejó de lado Y al no sentir la fina Me marché Hoy Qué triste en la vida Cuanto la quería Que ella no me quiere más Hoy No sé qué ha pasado Por qué se ha alejado Será que está pensando en los ojos A quién amar Saber qué nos pasó Querría Si es culpa de ella o culpa mía Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos El Grupo Alegría en esta noche de domingo Lo vas a disfrutar y vivir Así de esta manera Chiqui Díselo Bueno Este año 2020 vino con muchas sorpresas para nosotros Cuatro son Sí, son cuatro Vamos a ir presentándolo de a uno Él es Rama El bebé de la banda Vení Rama Vení Se lo presento Él es el nene El bebito El grito de todas las mujeres para Rama Dale Rama Hacelo tuyo Abajo 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 Muchas gracias Rama Ahora viene el baby Dice así Dice así Bueno papá, la gente lo pide Así Ya está el cambio Se rompió la cintura Se quebró Él es mi pollo Chiquito bebé Lo voy a presentar así Tranquilo, despacito Tranquilo, no te apures Cargale todo Un, dos, tres Fuerte los aplausos para el chiquito bebé Seguimos Dice así, eh Suenan los éxitos Arriba la palma, che Dale, 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 dale A ver si es verdad que venían las mujeres, eh Dice así Mujeres, mujeres Comiencen a meñar Llegó el grupo Alegría Con ganas de tocar Arriba, arriba, arriba Y la palma, y la palma, y la palma Para bailar entre el móvil planchero No es necesario que sea pelantero Para que bailen chicas y muchachos Y también para que gocemos Y también para que gocemos Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma Y ahora le cantamos todos los muchachos a ellas, eh Dice Soy como soy Me gusta la parranda y el corrón Y con una negrita me voy Para moverla hasta que salga el sol Si quieres ir para donde voy Escuta bien lo que yo te digo Antes que nada soy como soy Si no te gusta sigue el camino Soy hombre de la noche, me gusta la cerveza Bailando soy el mejor Me gustan las mujeres, si pierdo la cabeza Mi negra me da tu amor Soy como soy Me gusta la parranda y el corrón Y con una negrita me voy Para moverla hasta que salga el sol Soy como soy Me gusta la parranda y el corrón Y con una negrita me voy Para moverla hasta que salga el sol ¡Comba! ¡Báil de los Ejeteques! ¡Báil de los Ejeteques! ¡Báil de los Ejeteques! Lo deja calentito y pa' gozar Tira como pruebe esa nena su bocón La agarra con las manos y la jeta el corazón Bom, voy para aquí, bom, voy para allá La nena lo menea pa' delante y pa' atrás Bom, la nena es una bom Cuando ella lo menea no le importa si está sola Bom, la nena es una bom Lo baila con las manos y lo baila con la cola Bom, la nena es una bom Cuando ella lo menea no le importa si está sola Bom, la nena es una bom Lo baila con las manos y lo baila con la cola Bom, la nena es una bom Cuando ella lo menea no le importa si está sola Bom, la nena es una bom Lo baila con las manos y lo baila con la cola ¡Busas!